¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Como consecuencia de qué viene esto? Para poder entender, veíamos a algunas personas que la tenían más o menos clara. Sí, sí, porque esto, bueno, eventualmente es de todos los años y ya a esta altura del partido creo que todos sabemos cómo suceden las cosas en el lago. Claro. Pero quizás por ahí muchas personas, muchos vecinos no sepan que, bueno, todos los lagos artificiales, como el lago San Roque, tienen un límite de vida que oscila entre 30, 40, 50, 60 años. Esto depende mucho de la sedimentación que recibe el lago y eventualmente de la carga orgánica que recibe el lago. En los últimos años hubo una explosión demográfica terrible en lo que es Punilla Sur y bueno, justamente toda esa carga orgánica que está cayendo al lago es lo que ha producido que hoy tengamos esta situación. Claro, no solo Punilla Sur, estamos viendo que cada vez el valle de Punilla es importante, en la zona de Cosquín también creció mucho, lluvia al Etmacé, Santa María de Punilla, que todo eso va a parar al lago San Roque, ¿no? Y claro, sí, fue esta movida de ir a vivir a las sierras en contacto con la naturaleza, pero no tuvimos en cuenta que estamos viviendo en una cuenca hídrica. Claro. O sea que por más que vos no estés al lado del arroyo, del río o del lago... Todo baja ahí. Todo, tarde o temprano, termina en el lago. Todos los líquidos que se generan en una casa van a parar al lago. Si tenemos un sistema, digamos, de sangrías, bueno, con una lluvia muy copiosa, muy grande... Va a parar al lago. Lo lava y va a parar al lago. O sea que toda la cantidad de gente que ha venido, esa carga poblacional que tenemos es lo que está produciendo este efecto que no se vio antes. Exactamente. Claro, porque cada año, cada marzo vivimos. El año pasado eran estas como plantitas que veíamos sobre el lago, ¿no? Que eso es... Eran unos repollitos de agua. Sí. Me acuerdo, había algo de camalotes también, creo que también había. Sí. Pero bueno, digamos, estas plantas yo creo que más que perjudicar al lago lo beneficiaba porque están tomando los nutrientes en exceso que tiene el agua y bueno, pero se tuvo que sacar porque estaban, digamos, tapando el espejo de agua. Claro. Y ahora, bueno, y ahora esto que es totalmente distinto. Porque otros años el olor era a lo que nosotros le decimos gamexan. Exacto. Y esto es otro olor. Este es otro olor. Es más, hay que tener en cuenta que, bueno, lo que tenemos ahora no son plantas sino son cianobacterias que nosotros llamamos algas verdes azuladas. Estas cianobacterias contienen muchas especies. Las más comunes en este tipo de aguas son las anabaeas o microcistis. Yo sentí esa diferencia de que no sentíamos el olor a gamexan. Sí. Pero eventualmente empezamos a sentir un olor a podrido. Exacto. Bueno. ¿Eso es porque se muere el alga esta? Esta porque se muere. No es un alga, ancianos. Ya le decimos alga, estamos acostumbrados a decir algo, pero no es un alga. Es, claro. Nosotros tenemos las algas, las cianobacterias y tenemos las bacterias. Las cianobacterias son bacterias gran negativas y comparten algunas características con las algas y otras características con las bacterias. Lo peligroso de las cianobacterias es que algunas son tóxicas. Sobre todo, estas dos que mencioné antes, que es anabaeas y microcistis, poseen, producen toxinas y son capaces de liberarlas al medio en el que habitan. Bien. Las algas verdaderas no hacen eso y las bacterias producen toxinas, pero no las eliminan al medio. ¿Y qué nos podría afectar, Víctor? Y en muchos casos en la salud, por supuesto, que eso depende mucho también de la persona y del sistema inmunitario como lo tenga. Si lo tiene muy deprimido, es muy posible que tenga muchos problemas de salud. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo la sacamos? Nada. Ahora es un proceso natural. Tenemos que esperar que bajen las temperaturas, que las condiciones ambientales cambien para que esto se revierta, pero mientras tanto hay que abancarse el olor y, bueno, la imagen, ¿no? Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos empezar? Como hablábamos fuera de micrófono y decíamos, hay medidas que se deberían haber tomado ayer, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que deberíamos haber tomado ya? Mira, una de las más importantes es el ordenamiento urbano y territorial. Ha venido a vivir muchísima gente a esta zona y a veces la, digamos, la carga que tenemos sobrepasa los límites, digamos, de soporte de la zona. Sí, que ya sabemos que se ha complicado bastante que darle servicio a la gente que está viviendo acá se ha complicado mucho, principalmente el agua. Tal cual. La factibilidad de servicios es muy complicada y sigue viniendo a vivir gente acá. Eso es algo importante que tenemos que regular, ¿no? Y después, bueno, no hay nada mágico porque ya esto, el problema que tenemos hoy lo tenemos que solucionar, pero teníamos que haberlo hecho ayer, así que hoy por hoy tenemos alternativas. Bueno, las cloacas es una, ¿verdad? Claro. Encima ninguna de las alternativas son a corto plazo. Todas son a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí. Pero hay que empezar a hacerlas. Hay que empezar a hacerlas, en algún momento hay que empezar a hacerlas. Pero bueno, también tenemos alternativas para los domicilios que podemos tener biodigestores o si no tenemos, fitorremediación. Ahí me vas a contar qué es eso. Mira, ahí está la patrulla del río limpiando el arroyo de los chorrillos. ¿Sirve de algo que nos juntemos todos, por ejemplo, a sacar eso? Sí, bueno, sí, sirve. Porque eso también es materia orgánica que va a terminar en el lago. Sí, de alguna manera sirve. No es la solución, pero sirve. ¿Qué son los nutrientes? Porque viste que hablamos todos y las personas dicen, ¿qué son los nutrientes? Bien, los nutrientes, bueno, ahí había una persona que estaba hablando de nitrógeno y fósforos. Los nutrientes son justamente la materia orgánica en descomposición que libera potasio, nitrógeno, fósforo, que eso también puede provenir de los montes. O sea, es algo natural. Sobre todo cuando hay un incendio o un desmonte, cuando hay lluvia. O sea que también está, todo eso es como consecuencia de los incendios, del desmonte, ¿todo eso también lleva a esto? Por supuesto, por supuesto. Ten en cuenta que la naturaleza trabaja en red, no es algo lineal. Claro. Es una red. Todo lo que yo hago acá afecta a otros sectores, a otros organismos y terminamos, o sea, obteniendo un producto generalizado, que es lo que está pasando en el lago. Estábamos viendo un par de fotos recién que estaban en tu Facebook, que analizaste microscópicamente. Sí. ¿Qué es lo que se veía ahí? Bueno, ahí lo que estábamos viendo era justamente, bueno, ahí lo que tenemos es las cianobacterias, que para mí entender son microscistis, del género microscistis, y esto son cianobacterias muertas, y lo que vemos en azul es justamente el proceso de descomposición. Claro. Ahí cuando ya se murió y se está pudriendo. Pudriendo. Eso son las colonias, digamos, muertas de algas en color azul, y el olor que emana, por supuesto. Claro, claro, claro. Y eso es el olor que estamos sintiendo. El olor que estamos sintiendo. Bien, bueno, ahora hay que empezar a hacer, bueno, ¿nos podemos juntar, por ejemplo, y empezar a sacar por lo menos un poco de eso del lago? Es muy complicado porque es microscópico. O sea, es más fácil sacar unas plantas porque, bueno, es como meter una red y levantarlas, pero en el caso de las cianobacterias es más complicado. Claro, se complica bastante. De sacarlas. No digo que no se pueda hacer, pero bueno, es complicado. Bien, porque vemos mucha gente en redes sociales, viste, que está todo el mundo como enloquecido con esto. Y en qué podemos, el vecino, en qué puede colaborar, qué podemos hacer, Víctor. Y tener conciencia de lo que estamos tirando o arrojando a nuestro jardín o, digamos, a la calle. Nos ha pasado en Tanti de recorrer, digamos, alejados del arroyo de Tanti, y ver la gente cómo tira las aguas hervidas a la calle, a la zanja. Eso, obviamente, decanta el río. Claro. Y el río viene para acá. Esto es un proceso que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Todos. Todos somos responsables de esto, mayor o menor grado. Claro. Hay gente que dice, no, yo no soy responsable de esto. Me decías esto, estas dos opciones que teníamos para ver que podemos purificar. Sí, los biodigestores. ¿Qué son los biodigestores? Es un proceso de descomposición de la materia orgánica a través de bacterias aeróbicas o anaeróbicas, dependiendo del biodigestor. ¿Y eso que se pone en el lago? No, eso lo usa cada uno. ¿Ah, en casa? Claro, lo podemos usar en casa. O sea, se venden por capacidades. Ah, no sabía. Si en tu casa tenés una familia de cuatro personas, bueno, tenés un sistema de biodigestión, acorde a eso. Si tenés un hotel, tenés otro sistema de biodigestión. Ah, mirá vos. Eso es una buena alternativa. Es un proceso para que no llegue... Es un proceso para depurar y, bueno, que llegue el agua limpia al lago. ¿Y el otro? El otro es la fitorremediación, que es algo más natural, que es simplemente hacer pasar todo lo que es el sistema cloacal de nuestra vivienda a través de plantas que la van a remediar, ¿no? Claro. Bueno, así que tenemos alternativas para trabajar. Alternativas, pero hay que empezar a coordinarnos entre todos esto, ¿eh? Porque si hacemos cinco vecinos, se pone un biodigestor. Si cinco vecinos hacemos este sistema que decís vos con las plantas y al resto de los 100.000 habitantes que vivimos no hacemos nada, no sirve de nada. Entiendo que los biodigestores no son baratos, así que, bueno, ya que los políticos siempre están haciendo negocios con empresas, podrían hacerla con alguna empresa por constructor de biodigestores y ofrecerle al vecino la posibilidad de comprarlo en cuotas, con un descuento o lo que sea. O una parte de subsidiarla. Porque si esperamos las cloacas, Marcelo... Está complicado. Somos muchos. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Gracias por traernos un poquito y tratar de aclarar que esa es la idea, porque si nos ponemos locos entre todos, no alcanza. La idea es esto, es ver qué es lo que está sucediendo. Empecemos a comunicar, a contarles a la gente cuáles son las opciones para salvarnos. Así es. Gracias, ¿eh? Un placer. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh?